Con 13 años de trayectoria artística, el ensamble de percusiones contemporánea Raga sigue sumando seguidores. Muestra de ello fue su presentación en la Sala Hermilo Novello del Centro Cultural Olinjo Listli. El ensamble que empezó como un proyecto estudiantil lleva como 13, 14 años más o menos. Aunque en esta alineación actual de que somos un trío, aunque hoy somos dos, llevamos aproximadamente como 5 años más o menos. En entrevista con Otimex, Ernesto Juárez, integrante de Raga, señaló que a lo largo de su historia en la música de cámara hecha para ensamble de percusiones han buscado originalidad y crear su propio repertorio. Un poquito la idea y la filosofía del ensamble es tener un repertorio propio y esto lo hemos logrado a través de encargos, principalmente a compositores de aquí de México, aunque también hemos trabajado con un par de compositores de fuera, un mexicano colombiano, un compuesto de Hong Kong. Sobre sus proyectos comentaron que en noviembre de este año presentarán su nuevo espectáculo, el cual estará dirigido a los niños. Es un espectáculo infantil, pero con música de percusiones y en eso estamos trabajando ahorita. Creo que puede ser alguna propuesta interesante para un ensamble como nosotros. La propuesta musical de Raga, ensamble de percusión contemporánea, también ha sido bien recibida en países como Bélgica, Holanda e Italia. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero e imágenes de Jaime López, Notimex.